Con un ambiente colonial y sus calles empedradas, acompañada de un clima seco y templado, la ciudad de Zacatecas fue construida sobre cerros y cañadas a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar. El nombre de Zacatecas significa lugar donde abunda el Zacate, se localiza en la región centro-norte de la República Mexicana, colindante con Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco y Durango. Hoy vamos a conocer Zacatecas, capital del estado de Zacatecas y vamos a conocer la arquitectura, pues la verdad que es impresionante las vistas arquitectónicas que tiene y por supuesto una mina, ya que realmente es un pueblo totalmente minero. En esta ciudad fueron descubiertos inmensos recursos minerales, principalmente el oro y la plata. En nuestro viaje pudimos constatarlo, luego de subirnos a un tren que nos trasladó a las entrañas de la mina El Edén, en un recorrido de aproximadamente 5 minutos para estar sumergidos a más de 300 metros de profundidad. Este es el trencito, pues que bajan acá hasta este punto, aproximadamente 320 metros ya para llegar acá y poder dar un recorrido como en esos tiempos las personas, los mineros trabajaban y aquí podían extraer todos esos productos que se dan acá en el estado de Zacatecas. Pues acá estamos con uno de los guías de acá en esta mina El Edén, cuéntanos acerca de esta mina. Bueno, es una mina del siglo XVI y bueno, es tan vieja como lo es nacional. La ciudad se funda un 8 de septiembre en 1546 y 40 años después se empieza a trabajar aquí esta mina. Se trabaja desde el siglo XVI hasta a mediados del siglo XX. Estamos hablando que en la mina se trabajó casi cuatro siglos, 380 años para ser más exacta. Sin duda, el mundo es un lugar muy importante, no solo para México, sino que a nivel mundial, si tomamos en cuenta la ennegadura y el tamaño de esta mina. Y no solo eso, sino que es todo Zacatecas, prácticamente un estado minero. Claro, exactamente. De hecho, lo que es aquí la mina El Edén, pues es patrimonio cultural de la comunidad. Ya se le considera de esta manera. Es primera vez que voy a utilizar un servicio sanitario que a pesar de que estamos hablando de más de 300 metros de profundidad, pues se siente bien la ventilación. Si quieren lavar, si quieren utilizar un servicio sanitario también, pues es un lugar recomendable. No hay ningún problema para aquellas personas que tengan pánico o temor al encierro. Al estar en el interior de esta mina, se puede admirar las grandes grietas que se abrieron con el esfuerzo de cientos de mineros, así como las herramientas que se usaban para extraer del subsuelo una gran variedad de minerales. Todo esto acompañados de un guía quien narra la historia y el recorrido dentro de la mina. Una vez aquí en el cuarto nivel y debido al mismo relieve del cerro, ya nos encontramos a unos 320 metros debajo de la tierra. Y a pesar de esto, quiero que se fijen en su celular, tenemos señal. Tiene hasta fibra óptica donde pueden usar el internet. A pesar de estar a 320 metros de profundidad, nos cuentan acá que también hay otros dos niveles donde se inundaron por lo mismo. No se puede ingresar a esos lugares, pero es una visita impresionante que se puede hacer acá. Lo que podemos observar en este momento son dos niveles más, pero obviamente se inundaron y ya las personas no pueden llegar ahí. Pero esto es prácticamente parte de este recorrido en esta mina acá, en el estado de Zacatecas. Luego de admirar una gran cantidad de productos en oro y plata a través de unas vitrinas que están ubicadas estratégicamente en el recorrido, abordamos nuevamente el tren que nos trasladaría al ingreso de la mina. En los últimos tiempos, pues, acá pueden extraer plata, cobre, de diferentes minerales. El estado de Zacatecas es un estado conocido a nivel mundial por ser, pues, un referente. Pero el truco que ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial, esta es la mina del Edén, tratada del estado de Zacatecas. De nuevo en la ciudad pudimos observar la belleza arquitectónica de Zacatecas. A lo largo de sus calles encontramos múltiples bancos, hoteles, comercios y plazas, así como varios callejones que con su pintoresco colorido fueron cuna y hogar de célebres mexicanos. Este es el centro de Zacatecas, pues, prácticamente Zacatecas es la capital del estado de Zacatecas. A mi derecha podemos ver los teleféricos donde se pueden observar con vistas panorámicas esta ciudad tan impresionante, sin duda alguna, pues, con sus bellezas arquitectónicas que datan de siglos atrás. Sin duda alguna, el visitante puede vivir experiencias únicas en el deslumbrante Zacatecas, desde caminar por sus calles empedradas, adentrarse por debajo de la tierra en una mina de plata y por los aires, al viajar en un teleférico, donde se puede observar todo el esplendor de la ciudad. No olvides darnos like y suscribirte a nuestro canal para recibir semanalmente nuestros videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!